bueno qué pasa chavales buenas tardes mirar hoy está hoy está por el campo con mi amigo aurelio y con el angelito angelito la guarta y con vicente manado hemos estado también mostrando con él compañeros todos de la asociación ornitológica barbastrense vale barbastro huesca hemos estado cogiendo unas ortigas hemos cogido ortigas también hemos cogido jaramago lo tengo aquí lo que pasa que bueno he puesto primero para limpiar las ortigas les hemos pasado del agua me he preparado con unas rejillas pues he visto que me llegaban de lado a lado de lado a lado he puesto dos y he puesto me he hecho una especie de escurridor para él para el tema de las verduras voy a coger se las voy a ir poniendo como las ramas son bastante grandotas las voy a corto cortando por la mitad vale vale para que se quede en tamaño así más o menos se las voy a ir poniendo lo que coloque pues si tengo que colocar seis ramitas pues el resto las guardaré las meter en el congelador otras las meter en la nevera porque mañana pues les pondré otra vez y otras las meteré en el congelador para ir teniendo para el resto de la semana o para la semana siguiente o lo que sea vale bueno voy a ir poniendo y lo vemos a ver cómo se lo comen bueno mirad ya ya les hemos puesto el la artiga no sé si en casa de antonio la habían probado en casa de antoni no tengo ni idea pero bueno comer ya os digo yo que comer y las gusta he aprovechado ya para para ponerle estándar de hoy no les había puesto el germinado porque me dio súper temprano vale si les hemos puesto otra vez ya pues el lo mismo de todos los días el cártero no es el negrillo el agua limpia sus rejillas rejillas limpias pasa son súper dóciles mucho 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 como uno de subir a ella por la pareja que queda hola bueno esto es igual aprovechando ya me he puesto ya para preparar el otra vez el negrillo en esta ocasión vamos a hacer también el micropipa vamos a hacer también el micropipa y cártame porque ya me queda muy poco ¿veis? me queda muy poco tanto de negrillo como de cártamo ¿veis? y así ya pues mañana seguramente el negrillo y la micropipa ya las tendré apañado ya lo tendré seguramente germinado porque esto germinaba muy rápido al cártamo le cuesta un poco más ¿sí? pero bueno lo repito lo voy a repetir porque no sé no sé ya esta es la vez que lo repito 8 horas en agua así 8 horas en agua una vez pasadas las 8 horas lo pasaremos por un colador con agua a presión y volveremos a echar otra vez en el recipiente y volveremos a echar agua en ese agua que la tendremos durante una hora y media con ese agua le echaremos un tapón de lejía de este tipo vale le uso alimenticio no sé dónde lo ponía ya os lo dije el otro día no me acuerdo limpieza de frutas y verduras ¿lo veis ahí? pues este tipo de lejía un tapón un tapón cuando haya pasado esa hora y media lo pasamos otra vez por el colador le echamos bien de agua para limpiar para quitarle todos los restos de impurezas del agua sucia el cártamo el cártamo lo dejamos escurrir sobre una valleta como ya os dije el otro día la valleta el escurridor encima lo que sea pues esto aquí la micropipa el negrillo lo dejamos escurriendo ¿vale? que escurra bien una horita una horita y media ¿eh? el cártamo cuando haya escurrido directamente lo pasamos a un bote aquí lo pasamos a un bote yo lo que hago es le pongo un plástico por encima con unos agujeritos para que siga entrando oxígeno para que siga entrando aire cuando veo que la mayoría de de las semillas de cártamo han reventado ¿vale? veis esta esta de aquí cuando la mayoría están así lo meto a la nevera directamente el cártamo tarda más en germinar ¿vale? suele tardar entre 24-48 horas el negrillo y la micropipa tarda mucho menos sobre todo una cosa muy importante es que el negrillo sea de alta germinación ¿vale? hay gente por ahí que dice es que no me germina pues es que o la semilla es muy vieja o algo hay pero si el semillo es de alta germinación no hay ningún problema una vez una vez escurrido tanto el negrillo como la micropipa lo dejamos extendido pues sobre un paño ¿eh? abrimos un paño limpio ¿vale? lo extendemos y en 4-5 horas lo metemos a a un bote y para la nevera y así tiene que estar la forma de servir el negrillo germinado así o con los rabitos un poco más pequeños ¿vale? en la nevera sigue 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 habiendo germinación lo que se hace es que se le corta ¿vale? para que no avance tan rápido pero sigue habiendo germinación ¿veis? todos estos rabitos caen más largos a ver ¿veis estos rabitos? pues esto en 4-5 días imaginaros esto esto ha crecido muy poquito pero en 4-5 días tú dejas una semilla fuera y esto sería pues así ¿vale? lo que hacemos con el frío es aparte de mantener la semilla pues estás parando parando ese ciclo de crecimiento ¿eh? pues bueno pues nada más eso voy a acabar de preparar voy a recoger esto lo vamos a poner en el en un papel albal uno para el congelador el otro para servir mañana y ya está ¿eh? y ahora por trigo que también he traído trigo pues he traído un saco de trigo pondré trigo a hidratar para dárselo a las hembritas de canario y ya está el cártamo les encanta bueno les encanta todo sobre todo a poder ser pues les podemos dar productos naturales en la medida de lo que se pueda pues ya está aparte de salir al campo de disfrutar con los compañeros ¿eh? pues aprovechamos y les damos y les damos una dosis de de vitaminas naturales a a nuestros pájaros ¿vale? bueno ya os iré hablando la semana que viene de a ver si igual os hago mañana un vídeo sobre los canarios de cómo están ¿eh? y os los cuento bueno que viene Enzo venga ¿qué pasa? di adiós chao que casi guapita